Orlando Torrecilla, africastorrecilla.com Este vídeo va dirigido a José, que nos ha hecho una pregunta que nos han preguntado miles de veces y es relativa a un piso de una herencia en la que hay varios herederos, hay varios hermanos que tienen un piso. En este caso concreto son tres y claro, uno de ellos, uno de ellos no está de acuerdo en venderlo. Entonces nos pregunta José que si esto es legal, que si dos hermanos quieren vender y uno no quiere vender, si esto es legal. Bueno, pues esto no es una cuestión democrática, que dos estén de acuerdo en una cosa y uno no, pues tendemos a pensar que por democracia deberían aceptar el que no lo está de acuerdo, lo que dice la mayoría. Es una cuestión de derechos de propiedad. En el momento que se hace la escritura de adjudicación de herencia y se definen las partes del objeto inmobiliario, en este caso un piso, cada una de las partes es propietaria y tiene derecho a la plena disposición de su parte. Es decir, si el hermano que no quiere vender, no quiere vender, él está en todo su derecho porque es propietario de su parte. No le puede obligar nadie a venderlo si él no quiere. Entonces, con respecto a si esto es legal, por supuesto, el hermano que no quiere vender, pues es propietario de su parte y puede hacer con ella lo que quiera. Sí que podría hasta vender su parte, pero bueno, esto es otra cuestión. El asunto es lo primero, entender que tiene derechos, que todo el mundo tiene sus derechos como propietario de su parte. Esto evita un montón de malentendidos y un montón de frustraciones porque, claro, una cosa es la parte técnica del asunto y otra cosa es la parte emocional porque, claro, es un mundo emocional que no vamos a entrar en él. Es para sentarse, hablar, valorar y lo más importante, lo primero que tienen que hacer es entender los derechos que tienen los otros, las otras partes y el valor del objeto inmobiliario. ¿Cuánto vale ese objeto inmobiliario a mercado? ¿Para qué? Para entender lo que vale cada parte y para entender, para empezar un proceso de venta o un proceso de adquisición por una de las partes sin llegar al juzgado. ¿Conceptos básicos que hay que entender, José? Pues, cosa común, cuando una cosa es de varios, pues es una cosa común. Proindiviso, proindiviso es que está por dividir un piso de varios, pues está por dividir. Claro, ¿cómo mejor se divide? Pues, haciéndolo dinero. El dinero se reparte entre tres, en este caso, y ya está. División de cosa común, otro concepto, bueno, pues si no se ponen de acuerdo las tres partes, en este caso, de este piso, pues habrá que dividir esta cosa común. Claro, ¿quién lo hace? Un juez, donde en el juzgado, claro, abogado, procurador, es muy, muy costoso y es la última opción. Antes de eso, hay un abanico de posibilidades, pero ya decimos, José, empieza todo por comprender, primero, los conceptos básicos de cosa común, bueno, derechos de la propiedad, en fin, disponer de cualquier manera, entender que hay, cada una de las partes es propietaria de la parte que le ha correspondido en el título de la adjudicación, siempre tiene que haber un título en el que definan las partes, o sea, esto es importante porque es lo primero que hay que hacer, y luego, cosa común, división de cosa común y valoración, entender el valor. Una vez hecha la valoración, hecha por alguien o varias valoraciones, es más fácil empezar un proceso de negociación para la adquisición de una de las partes, la venta, etc. Entonces, espero que, José, te haya servido este vídeo, si os ha gustado, darle a suscribir al canal, os va a salir ahora en el vídeo final de pantalla, y encantados de intentar ayudarles siempre, Orlando Torrecilla, teléfono WhatsApp, 693-02-3926, un saludo y buen día.